Locura mía, el pretender que tú llegarás a quererme Vivir pensando que algún día puedas darme Todo ese amor que yo en mis sueños he vivido Locura mía, creer que tú podrías cambiar mi cruel destino Si ya son tantos los fracasos que he vivido Que debería acostumbrarme a mi amargura Qué insensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía, el pretender que fueras mía Qué insensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna Si eres la cumbre y yo soy un abismo Locura mía, el pretender que fueras mía Quédé, el pretender que fueras mía, el pretender que fueras mía